Bueno, hoy nos vamos a tomar un café con Raúl, alumno de Máster D de Oviedo, que acaba de obtener plata en tramitación. Bueno, Raúl, cuéntanos, ¿cómo conociste Máster D? ¿Cómo empezó? Hola, Tamara. Bueno, pues Máster D, yo lo conocí por internet, gracias a, bueno, cuando tienes que preparar una oposición y buscas información por Google, como suele hacer el número por ciento de la gente, y bueno, encontrarla a cada día por internet, luego me solicité información por las páginas que preparan oposiciones, y Javier, de la delegación de Arquido Oviedo, pues me llamó y empezamos a, comentamos la entrevista y empezamos a... Y aquí está. Y vamos a comenzar el asunto. Cuéntanos un poco de las herramientas que ponemos a tu disposición, ¿cuál te sirve o más?, ¿cuál le sacaste más yo del partido? Pues yo, de lo que más valoro, aparte de tener que venir semanalmente para hacer test, que también te sirve para, bueno, para ver cómo estás tú, tus conocimientos, cómo los llevas, yo la herramienta que más aprecio es, en el campus virtual, sin duda, las clases. A mí las clases son las que me han gustado, las clases que da Javier, las que da Marisa, verlas, que estén grabadas, poder verlas en cualquier momento, cuando tú quieras repasar algún procedimiento, algún tema concreto. O sea, que sin duda, las clases a mí es lo que más me ha gustado. Cuéntanos un poco cómo fue ese día de la prueba. ¿Te ves ahí en Tenerife? Sí, yo fui a Santa Cruz de Tenerife a hacer el examen de tramitación el 3 de julio, el primero, y nada, para contarle a mi madre, fuimos en avión un par de días antes, dos o tres días antes, y nada, bueno, con mi madre, pues, bueno, no estaba demasiado nervioso, estaba tranquilo en Santa Cruz, no hacía demasiado calor, o sea, que también estaba bien, porque hacer el examen, un calor tampoco es agradable. Bueno, pues, nada, muy bien, la verdad que mi madre me ayudó, me contempló, esos dos, tres días que estuvimos ahí, no me metía mucha presión, se me había quedado una fecha especial, y nada, el día del examen, pues, más tranquilo de lo que yo pensaba, y hacerlo lo mejor posible, y bueno, tuve suerte. ¿Qué prueba fue, y dinos la verdad, la que a ti te causó su cumplimiento? Bueno, la de mecanografía de tramitación, la segunda, después de pasar el primer examen, pues, la segunda de mecanografía, más que difícil es que, igual yo, igual empecé más tarde la preparación, y no tuve más remedio que estudiar el tema, que lo tope, y, bueno, cuando tuve la noticia de que pasé el primer examen, pues, claro, en verano, julio y agosto, a mediados de septiembre, que fue el segundo examen, pues, tema de mecanografía, pues, no te quedaba, para que te quedara mañana, tarde, y anoche no, y nada, pues, bueno, hay que, hay que crear, bueno, recomiendo que te quedara antes que empece yo, desde el principio, si pueden, aunque sea dos, tres horas a la semana, inventar, y dar resoluciones judiciales, que es lo que te van a preguntar el día del examen, para ir haciendo, tengo el vocabulario y la tecnología, así como, y lo que es lo ideal, de crear resoluciones que te van a poner el día del examen, claro, bueno, valorarnos un poco, o a mí, a los profesores, bueno, te meto un mal de rato, bueno, aquí, hay que ser sincero, hay que ser sincero, bueno, claro, no, 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 en serio, no, muy bien, muy bien, bueno, bueno, en la academia, vamos, tenemos un mal de rato fenomenal, Teresa, que fue con la que empecé, Tamara, como digo, empezamos en enero, el primer, ¿no?, fue cuando, año nuevo, cuando ya viniste, o con Javier, en la academia fenomenal, y luego, en, en, por, en, o, en, también online, con el número de ságenas de ánimo, de como iba, las dudas que tenía, respecto al tema, y luego, estaba a Javier, o a Marisa, que me gustaban, bien rápido, sin problemas, y que hadan un rato, bueno, nada. Cuéntanos, cómo viviste ese momento, en el que, dices, salieron las listas? Bueno, pues estaba en casa, un mes después de que hubiéramos hecho el examen en la canografía, el 19 de octubre, y nada, entré en el móvil y vi que estaba en la página del ministerio, habían subido las notas, y nada, pues empezaron a tener un poco las piernas, el corazón un poco acelerado, y nada, fui al ordenador, abrí el PDF con las listas de aprobados, y bueno, vi mi nombre, y la verdad que había mucha alegría, sin duda, no podía parar, paraste para atrás, llamé a mi madre, a mi chica, con mucha felicidad, sin duda, es una experiencia que, bueno, que ojalá que toda la gente que esté preparando posiciones, pues la pongas mejor, es gratificante, te sientes, luego cuando pasan dos, tres días, una semana, lo vas digiriendo, sobre todo te sientes satisfecho y orgulloso de, sobre todo, no puedo decir, bueno, lo he conseguido si es mejor, sino, lo que he trabajado durante estos meses, lo ha tenido resulta, y eso pues gratifica. Evidentemente, el desperto fue duro, me consta. Oye, cuéntanos un poco, ¿cuál crees que es la clave del éxito? Bueno, es la típica pregunta cuando va a ir preparando posiciones y las apruebas, ¿cómo lo conseguiste? No voy a descubrir la bórbola, estudiar, cada uno con su método, como se está más cómodo, pero estudiar y ser constante, todos los días, todos los días, algún día puedes estar más bajo, por la razón que sea, porque estés cansado de estudiar, te haya pasado algo en el ámbito familiar o personal, aunque sea un poquito, aunque sea un folio, aunque sea un folio, este procedimiento, estos cargos, aunque sea poca cosa, mirar un poco todos los días siempre, siempre. Esto al final es una carrera de fondo. Sí, claro, por supuesto. Cuéntanos, ¿por qué justicia? Tú eres periodista, hay muchas posibilidades. Sí, sí, yo estudié periodismo, o sea, el derecho no sabía nada, no sabía lo que era, vamos, sabía que era un juez y un poquito más, y me decidí por justicia, porque me iba a estar aquí en la academia, entrevistaba y comenté antes con Javier, y bueno, me habló de las frazas de justicia, que iban a salir en 2015 en la convocatoria con un número de frazas importante, en diciembre de 2015 en la convocatoria, y bueno, yo como estudié periodismo, vengo de letras, a mí creo que sean números, por ejemplo, yo técnico de Hacienda y ese pozo, es que sé que nunca puede hablar, pero a justicia, como sabía que era derecho y leyes, sabía que me podría gustar, y en efecto no fallé. Me gusta, y me gusta la posición que he hecho, y me gusta el trabajo que voy a tener, y tengo ganas de entenderla con todas. ¿Dónde te ves en cada cinco o seis años? ¿En cinco o seis años? Bueno, en cinco o seis años espero, bueno, mi intención es preparar la gestión procesal por promoción interna, ahora tengo que esperar dos años para presentarme, pero ya empezaré a estudiar, pues, cuando me estaré ya en el puesto de tramitador ya empezaré a comprar libros, y en cinco o seis años, pues mi idea sí que es poder volver de las canarias a estudiar en casa, y mi idea era poder trabajar en gobierno, en la audiencia provincial, o en el Tribunal Superior de Justicia, como costó. Ahí sería mi tope, yo creo que con eso porque tampoco tengo derecho, por lo cual me puedo opositar a sectario judicial, y nada más. Yo creo que él sería mi techo. Me voy por tu techo. Un techo alto, ¿eh? Tampoco años quedan los cortes. Vale. Bueno, pues ya para finalizar, cuéntanos un poco si recomendarías Master B, por qué, y qué le dices a esa gente que se está planteando, y qué ha acabado lo de mi idea, como te pasó a ti. Sí, yo tuve esa misma pregunta, le decía, ¿qué hago ahora? He hecho una carrera, he hecho un que me gusta, a que vamos parando poco a poco, pues yo animo a la gente a que, si está convencida, no importa si tiene derecho, o no importa si tiene 26 años, 30, 84, 45, que si está convencido, si se ve con fuerzas, si se ve con fuerzas de poder conseguirlo, que se anime, que se anime, y si puedo encontrar una academia, en este caso como la de la que me maté con yo, Master D, que siempre viene bien, porque hay gente que lo prepara por libre, pero es que ese mundo, vamos, requiere mucho esfuerzo de adulta, que también requiere para depositar, por supuesto, pero bueno, en una academia siempre está bien, porque te mandan unas pautas, te llevan unos temas semanales, te obligan a hacer test, o con lo cual estás, estás, y vamos a hacer una medida que te pase más rápido el tiempo, como sabes que la semana que viene tengo que ir a la academia, porque tengo que hacer un test entre los 5 primeros temas, y uno de las botas a la cabeza diciendo, es que como el examen igual nos ha, hasta dentro de un año, tengo tiempo, no, 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 la academia también, la semana que viene, tienes 5 temas, y el corto plazo es lo que voy a tener para preparar las posiciones, para no comértelo mucho la cabeza para el futuro. Muy bien Raúl, pues enhorabuena por tu plaza. Pues muchas gracias. Iremos a verte a las islas. Estás invitado a las islas, sin ningún problema. Muchas gracias, la vuelta a ti.